La base, Felipe González con 88 lanzamientos teniendo problemas en esta parte baja de la quinta. Wendell conecta la pelota, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde? ¡Del otro lado! ¡Sí señor! ¡Clase de bombazo de Joe Wendell! Todo el jardín central va a dar al bullpen de los yaquis. Bombazo valedero para par de carreras. Y aquí está el equipo de Ciudad Obregón consiguiendo este tremendo, esta casa. Joe Wendell, amigos nuestros, poniéndole color a la pizarra en un partido de pelota que estaba cerradísimo. Para los yaquis de Obregón, este es el cuadrangular número 19. Las carreras producidas 98 y 99. Los yaquis ganan 2 por 0. Segundo cuadrangular de Joe Wendell. Llega a 15 carreras producidas, así que ha sido muy efectivo, muy productivo este Joe Wendell. Además de que su fildeo ha sido la característica principal. Creo que le ha caído bastante bien, le ha sentado bastante bien a este campo. Toque de bola horrible de parte de Olmo Rosario. Se convierte en un fly foul al receptor. Y finalmente es el out número 2. Un intento de toque, la verdad, un poquito fuera de orden. El que acabamos de ver, aquí está la imagen por cortesía de Redco. Y cañonazo de Wendell. La forma en que la pelota iba llorando. La última lágrima ya en el bullpen de los yaquis de Obregón. Llevándose por delante a Corey Wimberley. Y así los yaquis de Obregón están ganando 2 carreras por 0. Estamos en la parte baja de la quinta entrada. Y así los yaquis de Obregón están ganando 2 carreras.